Música 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 Mujeres, estaríamos todos de rodillas Porque es que cada historia es más linda que la otra La verdad es fuerza, la disciplina de estas mujeres Realmente sorprendente Estoy muy contenta que te explique a tu cuaderno Y las mujeres ¿Cómo están? No sé Bien, vengo de ver, como les decía Ella es la segunda generación de belleza por un futuro Estaban allá en clase, les llegué de sorpresa No lo podían creer, estaban allá dando blowers, tinte Estaban en plena clase Y me senté a hablar con ellas Una historia de vida Bueno, definitivamente era esfuerzo Cada alianza, cada charla Con más de uno que uno conoce Hablé todo lo mismo Ella es una primera generación de belleza por un futuro Es un curso de seis meses Donde Donde Es la base principal De todos los relacionados con la belleza De corte, de culte, de lo que diga Pero lo más impactante a ellos son colombianas Ellas trabajan con todos los productos de L'Oreal Ellas trabajan con los mejores profesionales Y las más grandes de belleza en Colombia Son sus profesores Entonces estas mujeres Tienen un tacto y una visibilidad con la belleza diferente A la que lo tienen las demás mujeres en la zona, en la región Y son mujeres Que se merecen esta oportunidad Como varios Porque Ahorita hablando con ellas Era increíble la transformación Desde su nueva corte O tinte Entonces cuando llegan a su casa Por generar es diferente A decir, este lucro es porque yo En mi clase de belleza Y yo me quiero ver diferente Yo me amo, yo soy persona Y yo puedo ser madre Puedo ser esposa Puedo ser también profesional Y puedo aportar a la gente Entonces es una transformación de vida La mujer es demasiado valiosa Pero no se podía quedar en un curso de seis meses Pues yo solo no tengo la capacidad De educar a las mujeres Como es ir a la escena Y queremos todos los colombianos, sí Entonces esta crianza vale mucho Ni siquiera para mí Vale para ellas Sí, para ellas Para ellas Para ellas Ellas están esperando Y tienen toda la ilusión De ser técnicas de belleza Para ellas mismas Hacer sus salones de belleza Y las mismas Competir en las mejores ferroquerías De la costa Y en el nivel más alto de belleza de Colombia Porque tienen las herramientas Y tienen la educación Sí Nosotros estamos muy complacidos De que la podamos ayudar En este proyecto En este proyecto Este Nosotros sabemos De que Somos una mujer Que se va a beneficiar En este Eh En este tema Y nosotros En la escena Somos una entidad De inclusión social Son una mujer Que se va a beneficiar Es lo que tiene el mundo Este Sí Y nosotros Estamos en fuerza A través de nuestra formación De De darle Eh De darle Este La ayuda Este La que se quiera a mí Entonces Entonces Estamos interesados En que no le salgan a ustedes Para que salgan a ustedes Ella es Gracias Gracias Él es su director Del centro Del centro Del centro de formación En donde van a recibir leñas De la capacitación El doctor Iván López Gracias 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 Son, no sé, ganador de 100 mujeres en cada semestre. Lo que queremos es que las 30 mejores, las de mejor rendimiento, las más disciplinadas, las que más ganan de salir adelante, sean ellas las que tengan la oportunidad de esfuerzo técnica y belleza del cielo, de la mano. Y sabemos que me entrevisté por primera vez con él y con Natalia, que fue hace unos días, que asumí, asumí un montón de respeto de ayudar a estas personas que han sido publicadas en Ciudad de Finale. Es una gran oportunidad para él y por un lado de mi labor, me pido con su fundación directamente y su fe, Natalia, que le dije a Natalia, lo que hay que hacer, lo hacemos, porque más allá del impacto social y la responsabilidad de cada uno, socialmente a la empresa, para él ya no va a dar, ya no es una gran oportunidad. Nosotros podemos ayudar, todos estamos en capacidad de ayudarlo aquí y eso es lo que es aquí. La capacidad de servicio que tenemos para él es para mí. Pudimos concretar aquí desde la corte de lo real y eso gracias a tu valor y a tu título, con esta multinacional, pudimos llegarnos a acuerdo en cuanto a que coloque a cada uno. Interesante, siempre lo he dicho, el componente de mi público, que se va a garantizar que esta señora se va a llegar fuera de una otra manera, que se va a dar en su etapa práctica. En el momento en que estamos aquí hablando de un técnico, de un técnico que se va a desarrollar y lo que sea, en este momento estamos iniciando las horas de educación y la compra, pero de alguna manera, no lo podemos hacer. Porque se había entendido que el corte de lo real por siempre es ese alimento. Y no, entonces, por todo decir, estamos listos, se van a hacer ese esfuerzo. Y te puedo decir que, esto es lo que voy a decir que no es el número, pero cuando decimos ese libro, aquí lo vamos a hacer. O sea, lo vamos a cumplir, lo vamos a cumplir, porque es muy importante que cada uno de ustedes pueda tener la oportunidad de que el profesor, la local, a través de la idea de producción, o a través de una estrategia de negocio que se llama Ovencín, que es el cual realmente nosotros estamos. Y eso con el apoyo de su otro nuevo estrategia. Es una labor muy importante, es una acción del SENA que estamos provocando a su servicio. Y pues, en esta obra, pues, poder apoyarlo a ustedes. Gracias. Entonces, ya procedemos a la idea. Vamos a proceder a leer el acta, el acta donde ya nos confrontemos SENA, y L'Oreal y Fundación de Árbol. Es una alianza para presentar el doctor Bittorú, como director regional, el doctor Eduardo Rodríguez Palleta, como subdirector del Centro de Olímpica y Promociones y Comunicaciones y Comunicaciones de Mandarena, Tatiana Vacas Carrillo, de Pandiana, de Pandiana, como representante legal de Fundación Cárcel de Árbol, Luis Enrique Castro, coordinador de operaciones costo-artigas, y el medio de suelo, nuestro director empresarial. El desarrollo de la reunión toca cinco puntos. El primer punto, validación de asistencia, estamos todos los participantes de la alianza. El segundo punto, necesidades de formación, es un tema y concretería, que hoy tiene una duración de un año, seis meses de prácticas, y seis meses de lectiva de formación. Es un compromiso para ustedes, como maestros, que hay esa familia en salida delante. Ay, te la tengo así. Y con la gente puntualita, ahí todos los días. Puntualitas, responsables, disciplinadas, son más buenas estas mujeres. Muy bien. Tercer punto, para el desarrollo de la formación de escenas, se compromete a la adecuación del ambiente de organización, y su cumplimiento de los muebles de escena. La Fundación Cárcel de Árbol, con el apoyo de L'Oreal, se compromete a facilitar los uniformes, y las las indices, los CPP, como están ahí bien testiguitas, bien uniformaditas, los materiales e insumos, necesarios para el desarrollo de la formación. Cuarto punto, la debilidad de desarrollo de la alianza, será de 90 unidades productivas, conformadas por ustedes, las cuales se logran con el fin de mejorar su calidad de edad. Y quinto punto, la presentación de la alianza, que nos abriga en un año, a partir de la firma de los representantes legales, el doctor Vito Lujo, y la Diana Vargas. En un año nos volvemos a sentar, y que vamos a ver con este cojero de mujeres, vamos a cargar la peluquería, porque son ya demasiadas mujeres muy buenas, y de ahí seguiremos. Hay la estrategia, la estrategia que, más de mal, no uso su equipo de trabajo, lo voy a parar, y yo más bien a trabajar. Me pareció, a Godwin, hay personas que estoy seguro, que las publicaciones de madre, no pueden mirar a un puesto de trabajo, pero, la manera como se pueda, están los servicios, y va a haber, es decir, el mercado, es el siguiente, y además, es abundante. Todas las mujeres, es decir, está con el sexo, ¿no? Todas las mujeres, vienen en eso, que en este mente, está bien, es un mantenimiento, es un mantenimiento, es un mantenimiento, es un mantenimiento, es un cabello, es un cabello, y todo. Entonces, eso siempre va a haber una demanda, pero, lo que nosotros debemos hacer, como los servicios que van a hacer ustedes, es prepararse para un buen servicio, que va a ser demandado de un mercado, y le va a agradecer a ustedes, su sustento, un ingreso, que de una manera, le va a mejorar su calidad de vida, a eso le aportamos todos en escena, le aportamos a ayudar, a las personas, como está haciendo, en este momento también. Y sobre todo, que las unidades productivas, van a generar, que las unidades, posiblemente, 5 empleos por unidad productiva, 90 unidades productivas, en los próximos 45, por la posición, si no perdé. En un año, más o menos, ¿tienes cosas, cualidades que hemos tenido, algunos salones de ese sitio? Claro que sí, nosotros también, de la mano, somos muchos, muchas las sentadas, y las personas, que hacen parte, de esta fundación, y uno de nuestros grandes aliados, es la Universidad Magdalena, donde ellas, como un carrera, de entendimiento, y de sostenibilidad, para que ellas, aprendan a hacer su propio, solamente, y es hacer, el valor, de su talento, porque ellas saben, perfectamente, que la belleza, transforma a vida, que sí, de puta, puede verse, un poco banal, pero, lo que les decía, es que ya quedan, muy pocos trabajos, de contarlo, con la otra persona, y eso requiere, es una gran responsabilidad, porque ellas, se vuelven, las promotoras, de las cosas positivas, lo que quiero decir, es que, ellas en el momento, que tienen contacto, con la persona, la persona se abre, se vuelve psicóloga, tienen que ser, la alma autora, tienen que ser, grandes mujeres, grandes mamás, y llenas de virtudes, para poder lograr, ser una gran profesional, en este campo, entonces, con un apoyo, también, psicosocial, que llevamos con ellas, y con ellas, queremos, algo realmente, constructivo, para ellas, a corto, y a largo plazo, esa era la última, ficha que faltaba, gracias. Bueno, nos cedemos, a firmar la alianza, por que no salió, bien, muy amable. gracias. Gracias. En este tipo de cosas, también hay ganas de gozar, una satisfacción. Eso es lo que se vea. bien, bien. Gracias. Gracias. Gracias.